No puedo contestar nada, menos si no está mi abogado y si me tildan de monstruo. Practiqué mucho tiempo artes marciales. Lo que hice fue en defensa propia. Estudia en un colegio de Rafael Uribe Uribe, si mal no recuerdo. Hace hasta cuarto semestre de ingeniería industrial y ahí como que hay una ruptura fuerte por el tema de las drogas. Hasta donde tengo entendido, su madre fallece y es cuando él hace como clic y comienzan a suceder una cantidad de factores en su vida que lo terminan llevando hasta donde se encontraba en ese momento. Empezamos a ver que él tenía su hogar conformado, en parte, y encontramos como una serie de prácticas de las cuales él en este caso huyó. Es decir, casi siempre al tener el hogar conformado las personas se sienten cómodas, están en su zona de confort. Pero esa persona pareciera que fuera todo lo contrario, que lo que quiso fue salir de allí y buscar lo que de pronto nunca tuvo a su alcance. Lo sacan de la casa y consideran que él ya es un problema. Y él lentamente se va a meter en las ollas. Y en las ollas empieza a tener un consumo muy alto de basura. Y empieza a convertirse en un reciclador y en un ladrón. Con lo que él siempre respaldó, los crímenes que había cometido contra las mujeres era como algo que le había hecho su madre, algo que le había hecho una novia a la cual él había tenido y el rechazo que desde muy pequeño había sentido. Pero realmente dentro de sus características también veíamos una persona que era muy irritable, una persona que desde muy pequeño, más o menos a los 14 años, tuvo que ingresar a una academia de artes marciales. Y en parte tenía que ver con eso, con el tema de tratar de manejar los impulsos y manejar esos actos de violencia. Vemos también a una persona totalmente desprendida de la víctima. Mujeres desconocidas que las buscaba prácticamente como todos los asesinos seriales, con características muy similares. Entonces, mujeres jóvenes en estado de vulnerabilidad, adictas a las sustancias psicoactivas y que no tenían finalmente donde vivir. Esa necesidad, la que Fue de Valencia aprovechó para acercarse. Obviamente estamos hablando que detrás de eso estaba la necesidad, la motivación de índole sexual, según él mismo lo señala, para cometer los homicidios. Las prácticas a las que él recurría para matar a estas mujeres también son poco usuales, es decir, al ser tan repetitivas, porque él las accedía sexualmente una vez, las asesinaba, y luego de asesinarlas, las volvía a acceder sexualmente, decía él cuando tenía ganas. No planificaba el delito, no sabía qué mujer era la cual iba a asesinar, pero lo hacía con un grado de violencia alto. A todas las asfixió, excepto a una, que la mató utilizando un arma cortopunzante, pero de resto siempre había ese contacto con las víctimas, con la idea obviamente que sabemos que asfixiarla tiene un grado mucho más fuerte, psicológicamente hablando, que si la matamos con un arma cortopunzante, con un arma de fuego. Él no tenía sexo consentido, como lo manifestaba, eso es un artículo. Al asesino serial le gusta precisamente, el fin último no es tener sexo, el fin último es dominar, controlar, eso es lo que en realidad le genera excitación al asesino serial. Freddy Valencia fue descubierto casi de manera accidental, recordemos que fue por una actividad de la policía de vigilancia, que se encontraron elementos que le llamaron la atención y esto abrió la caja de mandor. Y cuando la policía llegó, encontró tumbas sobre ti, y ahí estaban las víctimas del monstruo, el monstruo. El no Freddy Valencia admite que había asesinado un promedio de 100 mujeres, que incluía incluso menores de edad. Han asesinado a 33 años de prisión y hoy se encuentra en el pabellón 6 de la picota. Freddy Armando Valencia siempre actuó solo y nadie le ayudó, sin embargo alrededor del cambuche había gente, ¿por qué nunca se dieron cuenta? Actuaba en tanto silencio, nadie gritó, o realmente en Colombia, seamos habitantes de calle, millonarios, o seamos periodistas, callamos para no meternos en problemas y ponemos en riesgo la vida de todo el mundo. Lastimosamente no se siguió el proceso, la información que se logró aportar o que él mismo logró aportar a las autoridades fueron los que se ubicaron, fueron los cadáveres que lograron ubicarse en el sitio donde se encontraba. Pero lastimosamente las autoridades no continuaron buscando lo que seguramente era mucho más amplio, era una tragedia mayor y era aún más impactante. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!